...en las principales carreteras que unen nuestro departamento con el resto del país. ¿Cómo esto ha afectado económicamente a los productores cruceños? Nos acompaña el representante de la Federación Departamental de Productores de Leche, Klaus Frerkin, está acá en Estudios. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Recientemente, Lecto Medecis estrena con una situación de estas características. ¿A cuánto ascienden las pérdidas por estos tres días de bloqueo? Bueno, buenos días, muchas gracias. Realmente es muy preocupado con el sector lechero. En el cual en tres días de bloqueo, podríamos decir, la leche no perdona. Son 150.000 litros de leche que perdemos por día. En tres días suman 500.000 litros, con una pérdida económica de un millón y medio de bolivianos. Y de aquí dependemos mucho. Somos 700 productores que estamos afectados directamente en estos puntos de bloqueo. Porque la leche, ¿cómo nos manejamos? En centros de acopio. Los centros de acopio realmente se rebalsan, se llenan y no hay modo de poder transportarlo a la industria. ¿Estos tres días no pudieron recoger la leche de los centros de acopio o quedaron los cisternas varados en medio de la carretera en pleno sol? En realidad, al haber los bloqueos que hace la industria, la industria levanta la recolección de la leche. ¿Por qué? Porque si los tanques quedan, los cisternas en medio camino con leche, también se mandaron. Se frega, claro. Entonces, ¿esta pérdida hubiera sido mucho peor si es que los camiones hubieran estado en la carretera? En realidad, Gabriela, la pérdida permanece porque en los centros de acopio ya no hay la capacidad de almacenaje de leche. Entonces, ¿van a dejar de producir por los tres días que se acumuló la leche? Lo que pasa es que una vaca no puede dejar de ser ordeñada. Tiene que ordeñarse sí o sí todos los días si no vienen consecuencias de enfermedades y la pérdida va a ser aún mucho más grande. Por eso, este problema tiene que terminarse. Tenemos que ver qué podemos hacer. ¿Tuvieron algún plan alternativo, caminos comunales, desvíos que pudieron haber utilizado tal vez? Realmente, en la parte norte, como el bloqueo estaba en el puente de la amistad, podíamos desviar con pequeñas movilidades, que era realmente un perjuicio, y llevar a un centro de acopio en Montero. Pero todos los que estaban los lecheros al este han sido muy golpeados también, en el cual no ha habido forma y la leche va a empezar a tirarse o empezar a agotarse, en el cual sabemos que es un producto que no es perecible. ¿Cómo afecta estos tres días de bloqueo, estas pérdidas, al mercado, al usuario final, al consumidor? ¿Le llega este desequilibrio que se genera debido a los bloqueos? Nosotros, como productores, tendremos capacidad de almacenaje no más de 24 horas. Después de eso, empiezan directamente las pérdidas y después de eso, las industrias empiezan a ser paralizadas. No nos olvidemos que, como Santa Cruz, producimos el 65% de la leche nacional. Entonces, puede, con el transcurso del tiempo, puede haber un desabastecimiento de productos lácteos. ¿Qué hacer ante esta situación, que lamentablemente se está volviendo usual, bloqueos en las carreteras, cercos a Santa Cruz? ¿Qué proponen ustedes, que son los principales afectados? Nosotros, si nos damos cuenta, en toda la cadena agroproductiva, los primeros afectados es el sector lechero. Después vienen los porcinocultores, los avicultores, etc. Entonces, tenemos una reunión de emergencia en nuestra ente matriz, la Cámara Aropecuaria del Oriente, el día viernes a las 9 de la mañana, en el cual de ahí tienen que salir nuevas medidas. Pues no podemos seguir perdiendo. De ese litro de leche que perdemos, dependemos mucho. Dependemos el colegio de nuestros hijos, la comida de nuestros hijos. Y también dependemos el pago de nuestros empleados. No nos olvidemos que el sector lechero proporciona 30 mil empleos directos. ¿Pero qué medidas podrían salir? ¿Hay propuestas ya contundentes? Dentro de la federación estamos llevando una propuesta a nuestra ente matriz, la Cámara Aropecuaria del Oriente, en el cual no vamos a permitir que un lechero pierda más un litro de leche. Si tenemos que notariar nuestros tanques de leche, nuestros tachos de leche, pues alguien va a tener que pagar ese litro de leche. Resarcir los daños. Alguien va a tener que resarcir esos daños y si tenemos que hacer una demanda al que corresponda que ha iniciado este perjuicio, lo vamos a hacer y vamos a ir con esa propuesta a la Cámara Aropecuaria del Oriente. Bien, nos mantendremos atentos al debate de esta propuesta. Muchísimas gracias por la entidad.